Hola, la calma. Hola, la calma. Hola, hola. Hola, hola. Vamos por allá, mi amor. Vamos por allá. Vamos a bajar. Si quieres. Mira, si lo voy a cerrar, ¿eh? No, yo voy a venir. Ahí, ¿cómo? Ay, Carmelito, Carmelito. No sabes lo que te espera. Por fin conseguí lo que yo quería y esto apenas empieza. Esto nada más es un principio de lo que yo voy a lograr más después. Hasta aquella vieja bruja que tiene en la casa lo voy a sacar de ahí. Ahorita lo voy a endulzar. Poquito a poquito voy a ir caendo, ¿eh? Y él piensa que... Ni me gusta, pero bien, no tienen que hacer cualquier cosa por tal del dinero. Ya me imagino la cara que van a poner aquí. Es que me llegan a la cuenta que hasta de la casa se van a ir. Ya me imagino qué carita van a poner las dos brujas. Estoy graciada. Ay, que es Carmelito. Y que está peleando por el piste. Y la que van a dar con todo eso ya. Por fin se me concedió lo que yo tanto quería con Carmelito. Por fin se me concedió. Por fin se me concedió. Por fin logré mi objetivo. El empiezo de todo eso. Lo voy a hacer con eso. Este Carmelito nunca se apuró tan bien. Lo voy a arreglar para que no veas. Ya. Dile. ¿Cómo va a despreciar esto Carmelito? Si lo que tiene ya están todas. Y yo como soy de bonita. Y con esto que voy a hacer con Carmelito. Es nada más como un. Quien fue por decir. Como un inicio. Porque si con esto logro lo que yo quiera. Esas dos van a salir aquí. Y ven volando de la casa. Y el primero de Carmelito. Y todo esto va a ser lindo. Y así de acá. El Carmelito como antes me ve tan feo que se diga. Como que la roquita. Me es un poquito de vinagrita. Ya se ve muy diferente. Vamos a hacerle. Lo que sea aquí. Para sacar ese dinero. Y sacar esas viejas de ahí. Ya no nos quedo salpiendo la cara ahí. Cuando me nos sientan. Yo me voy a quedar con todo. Y ellas nada más me van a quedar. Con la casa. Tener ese dinero. El Carmelito. Con Carmelito. Con el dinero. Y con la casa. Con Charito lo ven. Con el dinero. Y con la casa. Y con la casa. Dijo que. Ahí está. Y con la casa. Dijo que. Ahí está. Que no. Que no. Y ya dijo. Que no. Porque caen en la cual. Dijo. Vamos viendo a ver. Que vamos a hacer. Dijo. A lo último. Dijo. Que no. No lo vio. No lo vio. No lo vio. Comprens el cáncer. No lo vio. 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 Y por aquí. No lo vio. Quiero ver. Como está. Una. Estis. No. Está. El último quedó aquí, veis. Está mejor aquí. Está lo último de bonito. Voy a tres mamacitas por aquí. Voy a ir allá. Porque no va a ser que vaya. Porque tal vez es muy chico. Puede decir que no. Hay veces se arrepiente, pero yo creo que no se arrepiente. A lo último, usted no tiene que arrepentirse. ¿Ya está? Ya. ¿Va después? Están seguros, yo no sé. Yo sí, yo estoy segura, no sé a usted. Ah, yo no sé. ¿Y cómo? ¿Vas crees que no? Vale, yo también estoy segura. Si no le hubiera dicho que vinieramos hasta aquí. Yo le hago la pregunta a usted, ¿por mí? No, yo sí. Estoy segura de lo que voy a hacer. Ya no somos ningunos niños ni usted ni yo. No, tampoco. Ya somos los adultos. Por eso ya. Ya sabemos lo que vamos a hacer ya. Por eso vamos a arrepentir. No, no. Porque esa es mi pregunta. Y yo le hago la carita. Le digo, ¿estás segura de lo que vamos a hacer? Yo sí estoy segura de lo que voy a hacer. Como ya se lo dije. Si no me hubiera dicho. Pero si usted está en duda, pues piensa las cosas bien. No, yo en usted pensaba. No, yo estoy segura totalmente de lo que voy a hacer. Yo sí. Para estar bien entonces. Entonces ahí ya lo vamos caminando ya. Porque la vez que lo voy a ver en el esquino. Como ya estamos de cerca de la calle. Si, eso sí. Tienes razón. Vámonos entonces. Porque si no lo van a ver. Se va a arreglar todo. Ahí descansamos medio aquí. ¿Y a dónde? Ahí adelantito, sí. Ahí adelantito está. ¿No está tan cerca de aquí? No, ya estamos cerca, sí. Ajá. Porque ya lo vamos a entender un poquito más, ¿verdad? Ya, ya. Como le dije. Estoy segura de lo que voy a hacer. Y pues van a ser lo que también ustedes. Ajá. Porque así ustedes van a poner de acuerdo los dos. Pues sí, de acuerdo los dos. Porque ni uno ni otro tienen que decir. No, el otro sí, así va. Sí. Porque mire, yo lo que tengo allí. Dijo que mi corazóncito es. Ya se puede decir que es mío. Porque yo lo tengo. Pero ya estoy. Ajá. Porque ya de aquí para allá. Lo voy a entender mejor, dijo. Y ya lo que tengo allá. Después sí vamos a hablar de la casa, ¿verdad? Ya la casa se puede decir que ya es suya. Ajá. Ajá. Como que lo vamos a entender un poquito más, Carmen. Ajá. Porque ya la casa se puede decir que es mío, pues ya no es mío. No que es suya. Ajá. Qué buena manera saber eso entonces. Que ya tiene también derecho a tus cosas también. Ajá. Entonces ya la vamos a entender un poquito mejor ya. Porque ya vamos contando un poco. Un poco, dijo. Oye, de allí dice que ya usted se puede decir que algunas cosas de un animalito, ya usted decide a vender. Y yo también decido también a vender cualquier cosita que haya. Basta, eh. Ajá. Porque de allí ya el dinero, dijo. Ya el dinero ya va a ser tuyo. Mmm, basta. Basta entonces. Un millo ahorita porque yo lo tengo. Ajá, yo lo tengo en manos. Pero ya de aquí para allá vamos a entender más que es suyo. Basta, bien. Y en esa idea me agrada bastante la verdad. Porque de allí para allá ya lo vamos a entender poco a poco. Mmm, basta. Ajá. Ajá. Ay, gracias por estar tomando en cuenta también. Que todo lo suyo también pues va a ser para mí. Ajá. Pues sí, porque viste que ya en pareja así ya no es de uno solo. Que voy a decir, solo mío. No. Sí. Ajá, ya es tuyo. Y aquí para allá ya lo vamos a entender un poco más. Y ya creo que ya lo queda bien entendido lo que vamos a hacer. Sí, la verdad sí. Sí, creo que ya lo entendimos bastante bien ya. Ah, ya en todo dijo. Lo de la casa y todo. Sí. Ajá. Bueno, así dijo que. Ya hoy aquí dijo. Qué bien. Verás que era bien entendiendo. Sí. Vámonos ya porque no puede llegar de aquí. Ajá. Vamos a ver. Tienes cuidado porque... No, no hay problema. Pero no hay problema. Aquí es de ir con cuidado. Nada menos. Bueno. Ya todavía se ha backdropado. Vamos a ir con la hija. Loожa a allá. Si venga cach bleca no y no hay problema. Creo que solo se va o no hay problema conmigo. Sí que güey no hay problema. Pero no. Pero bueno. Vaya ruego a la hija... Son cara. Está cuando, la hija la hija no reorden nada. de todos modos y mejor que no vaya también porque no alguien me va a descubrir que yo soy un gran ratero y medio puchica mejor que me vaya hoy si me alegre ya hoy si no 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 Juan dejemos por un lado las indiferencias dejemos las indiferencias por un lado Juan no Juan así me lo quería agarrar mire 3 mas levántese hombre puchica Juancho puchica que no vamos para el bodorio pues mire como nos vamos a hacer las rojas los zapatos ustedes seguro que no van a volar a voltear las tortillas mamá la volteaban un tiempo pero ya no mire pues chine pues le voy a hacer una pregunta ya tuvimos nuestro encuentro puchica y nosotros ando enojado todavía yo ando enojado y yunifercita donde esta yunifercita donde esta pues no pues va va para donde va usted pues para donde voy yo yo para la voz y yo para donde voy pues para la voz también mire yo estoy muy de acuerdo Juan que nosotros hoy hemos estado pasando por unas cositas que puchica que que entrecheros pues es raro que se vean pero mas le vale que cambies la cara como que si es de temporal a buena mañana mas le vale porque oiga lo que le voy a decir es que usted tiene la culpa oiga lo que le voy a decir usted tiene la culpa va a hablar usted o me va a dejar hablar a mi hable pues ni malito ese abogado va a llegar y ese abogado descubre algo donde vamos a quedar nosotros y andar peleando si que caso tiene bueno que nosotros a la cárcel eso tiene para nosotros así andamos pateando al asito y donde vamos a ir a quedar y usted ahí peleando y yo las ganar estamos tocando ya si si andamos cerca y usted viene ay yo tranquilito ay usted viene todo me mire como dijo la camisa aquí tiene un gran hoyo ya oh mire es mejor y mire si ese abogado que a mi no lo hace cuba es un gran truquero pero bien pero ese abogado ese abogado y si le cura algo y nosotros peleando como un loco bueno mas un tipo puchita que desgracias por poner a pensar ser inteligente hombre mire yo ahorita la vez dando una aflicción en la mente porque puchita pensándolo bien no habia pensado eso yo puchita pero espereme pensándolo bien no habia pensado eso ay puchita usted mi niño ay yo no soy ningún niño boludo yo no ratero ya usted sabe somos rateros pero puchita mejor que no hay Jennifer porque ella tuvo un atraso y ella no va a ir a conmigo ay mejor que no vaya ay porque no a ver que atraso estuvo la muchacha no va a cubrir a una señora o ir a un trabajo con dargui ande al tiento ahorita no quiero pelear ahorita no quiero pelear pero no es una señora este cállese hombre una señora chiquitilla señor mas bien si unos niños esta cuidando aaaa de la señora puchita mejor que no no se llama Olga la señora 针 digo no por dudas que uno tiene que estar cuidando de un niño una niña aaaa por ahí sim bienže Steven ah good hay por asi No, pero yo confío en ella y ella estuvo. Ahorita enfoquémonos en ese radio. Mire, así, en confianza. Yo ando así, me da el corazón. Esto es para que usted tenga una idea, porque... Imagínese cuando es una señora y usted ni sabe por dónde agarra la hipota. ¿Qué? 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 Ya, ya, ya. Dejemos el auto. Yo creo que le dio vergüenza. Hola, abogado. Y el pobre. Hola, muchachos. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué tal, pues? Papi, ¿ahí? No, rey, no, hombre. Hay que ver, hay que ver que andan mosquitos así a la par y yo... ¡Ah, ah! Espérense, no pones mosquitos y pones más mosquitos. ¡Hola, Juan! ¿Cómo ha estado? Hable, Juan, no me quieras. ¿De qué puchas nos traes? No, por aquí paseando. Si ya van para allá, para la boda, dale. No, vamos todavía buscando a Carmelo andamos. Y ahora queríamos preguntar si no lo han visto. No, vamos buscando a Carmelo. A Carmelo. Si, a Carmelo. Yo lo lo vi. No ves que no te dejó vestir el portado. Y hace horas no hay que hacer maquillaje, se nos corrió ya. Y por lo que ves, se volvieron a quitar la ropa para ir a... Rene, hasta que le pasa. Y hasta el maquillaje volvieron a quitar. Si, no sé, ya nos calla tanto la pibando, limpiándonos la cara. Tenemos rato de estar esperándolo. No lo viste, no lo han visto pues muchachos. No, es que la verdad no. Ay no, y nosotros buscándolo. En serio, seguro no lo han visto. Va a comprar los regalos. Dijo, quédense acá que ya vengo, pero eso pasó horas. Yo ahí estaba sentada esperando a Juan, yo no he visto. Y usted Juan, porque Soledad no lo ha visto pues. Yo así lo he visto. Ah, ¿y por dónde? ¿Por qué lado? Que no hablan. Lo que pasa es que... Las mujeres ahí preguntando si han visto al hombre de él y usted no habla. Lo que pasa es que yo quería ver ese viejo como es el bolo tan... Porque así la anguilla en él. Así la anguilla en él. Papá, ¿estamos preguntando Juancito? Juan, ¿ha visto? Ay, yo estaba muy preocupada por él. Ay, papá, yo no sé para dónde va. ¿Cómo? No le digas si tampoco. Tampoco. No le digas si a mi chico. Vaya respetando, oiga. No, tampoco le digas si a mi carmelito. Esos que andamos enojadas. Andamos enojadas. Súper cansadas de andarlo buscando. Hombre, tira marcillo. ¿Usted no va a decir por dónde lo ve? Mire, ¿qué pasa tira marcillo? Tampoco me lo estoy tratando así. Para nosotros delgadito pero sabroso, Carmelo. Sí, sí, sí. Eso es bello. Así que tampoco. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Le estamos preguntando, pero no le estamos preguntando. No sé para en qué rincón. Mira, papá. No le voy a decir nada. Una mujer, una mujer desesperada. Ay, Dios, papá. Y ahora dos. Vamos a ir buscando entonces. Esto es de baratilla. ¿A quién le ha tirado un arroz de maíz? Dos pies. Dos pies. Dos pies. ¿Y nosotros no? ¿No? Tiramos, tiramos. ¡Qué barbaridad! ¿Y no les ha tirado puñaditas, maíz? Arroz. 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 ¡Gracias!